Voy a ponerme en huelga, a nadie molestaré Nadie sabrá de mis penas, siempre las ocultaré Nadie sabrá mis fracasos, a nadie le contaré Voy a vivir con mi orgullo, con mi orgullo viviré Voy a ser como la pluma, a donde me lleve el aire Se lo dejo a mi destino, para yo no preocuparme Si yo no le importo a nadie A mano voy a quedar Voy a vivir solitario, jamás voy a molestar Ni a la mujer que yo amo, pues no la puedo entender Por eso me largo solo, que no me vuelvan a ver Conoceré todo el mundo, así será hoy mi vida Voy a disfrutar de todo, hasta que Dios lo decida Ah, 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 ah ¡Gracias!